Ok, este es el Supra, listo ya para el viaje. Ok, buenos días, vamos ahora entonces a manejar al shop ya, estamos grabando en el pueblo del Eastville, Luisiana, en la parte central de Estados Unidos, así que vamos entonces a manejar y espero disfruten el pequeño recorrido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Aquí vamos a aprender el Supra. Ya terminamos por hoy. Y ahora aprenderlo. Gracias. 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 Gracias.